Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Del 19 al 21 de agosto de 2020 La educación es una tarea que nunca termina, por tanto siempre debe continuar. En esta lógica hemos generado muchos escenarios de trabajo con el Ministerio de Educación para algunos temas, por ejemplo, para acompañar los procesos de educación virtual. Pero también, hacia adentro, diríamos así, estamos generando una plataforma educativa que permita que nuestros centros educativos tengan a bien continuar su proceso educativo. Más allá de la escolarización que ha sido clausulada, es necesario que los procesos formativos se desarrollen de manera continua y permanente, con calidad y pertinencia. El servicio educativo de la Iglesia Católica Boliviana es el 20% de la población general que tiene Bolivia. A esa población la atendemos. Y mucha de esa población es atendida por las obras educativas. La Iglesia de Alegría, las escuelas populares de Don Bosco, la obra Marista, la obra La Salle, la obra Josefina Bálsamo, Hombres Nuevos, etc. Todos ellos hemos reflexionado para que la educación, dado que debe continuar, tengan la mejor accesibilidad posible a mecanismos de formación permanente. En el caso del ámbito concentrado, diríamos las ciudades van a tener la posibilidad de generar un trabajo sostenido con las plataformas educativas. A través de ellas, más allá, repito, de la escolaridad formal, hemos generado un mecanismo de formación continua a través de algunas materias necesarias e importantes para la formación de los jóvenes y los niños. Y entonces, a través de ellas, para el ámbito rural, se están pensando unas cartillas educativas que el Ministerio de Educación también las ha autorizado en su momento. Entonces, generando justamente este acompañamiento, ¿no? Para que el niño o el padre de familia sientan que no debe ser un tiempo perdido, sino un tiempo que debe ser muy bien aprovechado a pesar de la distancia y estas cosas. En realidad, lo que hace la conferencia episcopal en el área de educación es siempre unir los esfuerzos que las obras educativas y las congregaciones que están en el área educativa generan. Y justamente ha sido la reflexión de todos que podamos mostrar a la comunidad este mensaje, ¿no? De la que la educación no puede detenerse. ¿Por qué? Porque es el bien supremo de una sociedad. Porque es aquello que nace del corazón y que germina y que hace bien a la persona. Más allá de los contenidos, es la formación integral a partir del modelo de Jesús. Entonces, es esto que queremos mostrar a la comunidad y en este perfil es que queremos que la misma comunidad, sobre todo a la familia, se interese y apoye. Porque justamente los maestros están haciendo su trabajo, están esforzándose en garantizar los procesos formativos, pero también debe apoyar a la familia. También debe ser ella la que pueda coadivar en este proceso. Porque justamente les va a favorecer en un mañana. Ellos van a ser, y quisiéramos que sean, hombres y mujeres de bien para la sociedad.